La Junta de Gobierno La Junta de Gobierno La Junta de Gobierno La Junta de Gobierno Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, porque creo en ti, Señor, porque pienso calabres. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Ayúdame, 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 porque creo en ti, Señor, porque pienso calabres. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, Señor, a caminar. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Dios buscando al hombre allá en su reino de paz. Dios intentando que el hombre vuelva. Lucha, 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 hermano en la batalla de Dios. Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor. Lucha, 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 hermano en la batalla de Dios. Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor. Lucha, 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 hermano en la batalla de Dios. Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor. Lucha, 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 hermano en la batalla de Dios. Gracias. 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 Gracias.